Si quieres ser líder, te va de lo temor Y nada no vas otro de tu interior Hay algo dentro si lo encuentras de valor Despeñate del espejo y a los ojos mirando No va a haber paz en ningún sitio No estoy en paz conmigo mismo No va a haber paz en ningún sitio La vida es la caída de un abismo No sé su final y me he olvidado del principio No confío ni en mi percepción No puedo reducirlo a ansío o no Ese del espejo de verdad soy yo ¿Acaso tiene algún sentido preguntármelo? Todo es un sueño del que no despierto Tom Cruise en Vanilla Sky así me siento Hay cosas que no se lleva el viento Hay costras que no cura el tiempo Me han engañado desde el nacimiento Normal, si me pierdo, normal Si no entiendo, estoy vivo, lo intento ¿O es lo mismo y se trata de esto? Y el más listo contesta En el fondo lo sé y escondí la respuesta En el fondo lo sé y escondí la respuesta No sé si quiero saberla No sé si quiero saber la respuesta Si no entiendo, estoy vivo, lo intento Es así, pero no esto Ciencias es la respuesta En el fondo lo sé y escondí la respuesta Siempre he estado solo en esto, aunque no lo haya hecho queriendo Si digo que no me importa, miento, la guerra siempre ha sido aquí dentro Quiero llorar, no puedo hacerlo, quiero que se me lleve el viento Pero es que ni me vuelca, me he vuelto de cemento, ya no sé si siento Pues el recuerdo de sentir que me hace creerlo No sé lo que soy, ni siquiera seguir siéndolo Sí sé lo que soy, pero hoy no voy a reconocerlo La escoria que el mundo parió hace tiempo Vivo inmerso en este inmenso océano inconexo A estímulos externos lo entiendo Es que siempre he estado solo en esto Solo yo y este conflicto interno Que me está convirtiendo en un ser no un grato Lo estoy viendo, como me voy yendo, alienándome del resto Rodeado de un vacío negro Voy yendo de fondo a un mundo que no entiendo Y no pienso morirme del intento Me abro pero hacia adentro Este firme encierro Y de mi no salo aparezco Tengo el alma en el modo bucle eterno Sé cuáles son mis fallos, pero no salgo de ellos Repitiendo los mismos hasta aborrecerlos Una espiral tediosa y destructiva sin remedio Siempre he estado solo en esto Estoy dando cuenta del hondo que estoy cayendo Contándole mi vida al aire y el ego repitiendo Estás solo Me reía de los diablos que hoy me están venciendo Tengo un diluvio y un incendio al mismo tiempo Lo sé porque me ahogo Lo sé porque me enciendo La guerra sigue siendo aquí dentro Tienes miedo Nadie puede ayudarte Tienes que hacer esto solo Y la única salida Es pasarlo Siente el miedo Y el dolor Cuanto antes lo hagas Antes acabará todo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.